Seguimos con más información. Este miércoles se llevó a cabo un operativo para el transporte público por parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. En la actividad, el jefe del Gabinete de Seguridad y Paz del Estado de Mérida, Óscar Aponte, informó sobre los planes en materia de seguridad en el municipio Alberto Adriani. Dándole respuesta al municipio Alberto Adriani en materia integral de seguridad, hemos coordinado con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre un operativo para el transporte público. Queremos darle respuesta a este transporte público. El Instituto Nacional de Transporte y Terrestre, a través de la Dirección de Transporte de Caracas, envió a los funcionarios competentes para realizarles las DT9 a las líneas, igualmente la Cédula de Prestación de Servicios a los Taxistas, tenemos aquí el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penal y Criminalística con expertos, tenemos expertos también del Comando Nacional Antisecuestro de la Guardia Nacional. Bueno, lo que queremos es, desde el punto de vista organizativo, que los vehículos que prestan este importante servicio en el municipio de Alberto Adriani y que la colectividad del municipio de Alberto Adriani se sienta confiada cuando toman un transporte público. A Ponte manifestó que siguen diseñando planes en materia de seguridad para taxistas y motorizados. Y por lo demás, seguimos diseñando los planes de seguridad para, desde el punto de vista del comando unificado, tomar las acciones y garantizarle la seguridad a estos importantes trabajadores del sector público, como son los taxistas. Este operativo se va a extender, también existe el operativo de Pon Tu Moto al Día, ya inclusive han salido cinco motos retenidas por presunto hurto de las mismas y esto nos va a permitir, de alguna manera, seguir garantizando la seguridad del municipio de Alberto Adriani. En relación a los acuerdos establecidos con las Fuerzas Vivas del municipio en materia de seguridad, A Ponte manifestó. Seguimos cumpliendo con el municipio, hemos realizado operativos los fines de semana, continúan los puntos de control fijo y móviles, ya los fijos se están transformando en móviles porque una vez que tenemos un alcabal a más de dos horas ya se convierte inoperante la misma, pero seguimos con la presencia policial, la presencia militar, hemos también coordinado con la Guardia Nacional para que estén presentes las bombas, para evitar las colas que se están presentando hoy en día, estamos coordinando con PDVSA a ver qué situación irregular está ocurriendo con los chics que están colocados en los vehículos, estamos dándole apoyo también al transporte público para garantizarle un canal de suministro. Al cierre, apuntó que para continuar los acuerdos fueron incorporados instituciones de seguridad como la Oficina Nacional Antidrogas, Policía Nacional Bolivariana, entre otros, para desplegar abordajes en horas nocturnas en los municipios priorizados del Estado Mérida, como Libertador y Alberto Adriani. Para Noticias B, Adela Lozada.